Cada día es más la confianza, el compromiso y la esperanza de los tunjanos que se suman a la propuesta de John Carrero, el candidato de la Alianza Verde a la Alcaldía de Tunja. Carrero ha recorrido diferentes sectores de la ciudad capital dando a conocer su plan de gobierno, explicando y socializando con la comunidad cómo hacer posible un cambio por la ciudad hacia un mejor futuro, gracias a su experiencia laborando en el sector público como secretario de infraestructura, tanto local como departamental, logró ejecutar importantes obras que transformaron la ciudad. Según Carrero, Tunja necesita mayor planeación, reconoce que la ciudad está creciendo pero lo está haciendo de manera desordenada. De igual forma, señala que se está construyendo un proyecto de transformación para Tunja, una propuesta que integre el impacto social con la realización de obras, pues la ciudad atraviesa por un momento determinante e importante. Carrero seguirá avanzando por Tunja, llevando consigo y para la comunidad su propuesta política con la que busca un desarrollo progresivo para la capital boyacense.